¡Mis preciosuras! ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo vengo con un vídeo, es una petición de una chica, ayer me comentó cuando hice el vídeo de, no en el vídeo este, no en el vlog, me comentó que si podía hacer en mi otro canal, pero también una chica me había comentado en este canal que si podía hacer un vídeo con botas y zapatos que yo uso durante otoño e invierno, ¿vale? Y ayer me lo volvió a decir otra chica también en el vlog y digo, bueno, pues mañana que es viernes, que tengo yo más tiempo, pues me pongo y lo hago para vosotras, que a lo mejor puede gustaros, ¿no? Es una cosa que no he hecho nunca. Entonces, pues nada, voy con los zapatos que yo llevo en invierno, otoño e invierno, ¿vale? No quiero decir que me lo ponga todos los días, o sea, me voy alternando, depende de la ropa que lleve, pues me pongo unos zapatos o me pongo otros, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar. Tengo botas y zapatos. Hay cosas que me las pongo para eventos, para si voy a salir a un sitio así más fino, no sé qué, ¿no? Bueno, vamos a empezar, voy a empezar con las botas y botines, porque tengo botas y botines. Bueno, os voy a enseñar estas botas que tengo, son muy bonitas. Estas me las compré ya hace tiempo. Mirad, lleva como brillante, si veis. Son de antes, son de antes, un gris así, ¿vale? Mirad, esta tiene este tacón, ¿vale? Son altas, son muy altas. Y estas me las pongo yo, pues yo qué sé, pues cuando voy a un sitio que no esté mucho rato de pie, si de algún sitio hace nada, así en invierno, todo eso, claro, en invierno. No, no me voy a poner las botas, evidentemente, gracias horas. Y ya os digo, hace mucho tiempo que las tengo, ¿por qué? Porque no las gasto mucho por el motivo que yo no salgo tampoco mucho, ¿vale? Y va todo con este... Es así. La verdad es que son muy monas y son cómodas, son unas botas cómodas, no son incómodas de llevar, son, a pesar de que tiene bastante tacón, mirad el tacón que tiene, no son incómodas. Son altas y son bastante elásticas, o sea que son bastante cómodas estas botas. Vale, pues estas serían una de las botas. Luego tengo estas que son en gris oscuro, gris merengo, que se llaman, parece. Estas son planitas. Mirad el dibujo que lleva. Lleva este tacón. Una cremallera aquí, que son de estas que no está del todo... A ver, un momento. ¿Vale? Que no está del todo arriba, está medio... ¿Vale? Y esta que lleva, aquí, esta pequeñita. Esta chiquita, ¿vale? La verdad que son bastante cómodas, lo que pasa que a mí tan planas no me gusta ir, pero son muy monas. Lleva todo de brillantitos ahí. Vale, esta sería la otra de las botas. Ahora voy por los botines. Vale, estos son los que llevo yo habitualmente ahora para esta época. Esta también la llevo cuando llevo alguna cosa gris o algo, me la pongo, ¿vale? Las botas se hacen visto grises, oscuras, las planas. Luego tengo estas, que son botín. ¿Veis? No salta. Lleva esto aquí en dorado. Lleva una cremallera. Y luego por aquí, lleva su cremallera, que es por donde se mete la bota, ¿vale? Es así en tipo antes. Estas ya están más gastaditas, pero ya hace tiempo que las tengo. Estas por lo menos hace dos o tres temporadas que las tengo, ¿vale? Y son así tipo cuña, que va muy cómodo. Estas botas son muy cómodas para llevar de diario. Vale, y otro botín, que ese me lo compré el año pasado. Que lo encuentro muy mono también, muy bonito. Me gustó mucho cuando lo vi en la zapatería, mirad. Es esta botita así, ¿lo veis? También tipo cuña. Y lleva todo de brillantitos. Es así arrugadita y lleva todo de brillantitos. ¿Veis que lleva como cositas que brillan? Lleva su cremallerita y estas, por ejemplo, las he llevado. Hoy soy muy cómoda de llevar estos botines para diario, para trajín. Vamos, para ir para acá y para allá. Y esas me las compré el año pasado. Vale. Estos serían lo que serían botas y botines. Luego tengo zapatos. Los zapatos en invierno me los suelo poner menos. Porque hace mucho frío, ¿no? Vale, pero tengo zapatos también pues para salir y todo eso. Vale. Tengo estos que me encantan. Son unos zapatos preciosos. A mí me gustan muchísimo. Mira el tacón que tienen. Vale. Tienen una villa aquí. Por aquí son así. Son muy cocutones. Estos zapatos a mí me gustan mucho. Mirad la hebillita que tienen. Y estos zapatos me los pongo normalmente pues cuando fui a la graduación de mi hija. O cuando voy en Navidad. Salimos en Navidad, no, en día 24 por la noche. O a casa de mi hermana en final de año, ¿vale? Normalmente son cuando yo llevo esos zapatos me los pongo. Porque son muy bonitos pero cansan mucho el pie. ¿Vale? Yo no soy muy acostumbrada. Ya hace muchos años que yo no llevo muchos tacones. Y cuando voy a estar en un sitio bastante sentada es cuando yo me pongo este tipo de zapatos. ¿Vale? Que no voy a estar mucho rato andando. Porque si me voy de paseo a ponerme esos tacones muero por el camino. ¿Vale? Entonces los zapatos son así. A ver, los vi y me encantaron, ¿eh? O sea. Y son cómodos porque tampoco es que lleve tanto. Porque mirad la plataforma. No llevan mucho tacón. ¿Vale? Son cómodos porque al llevar a plataforma alta, veis que lleva a plataforma alta. Y quedan muy bonitos en el pie. O sea, a mí me encantan estos zapatos, ¿eh? O sea, mirad. Esperad. Que los voy a abrochar para que lo veáis. Son... Yo los vi en la tienda y me encantaron. Y los tengo ahora dos años o así. Pero yo os digo, me los pongo en ocasiones, pues... ¿Veis? Abrochaditos quedan muy monos. Vale. Este sería otro. Vale. Los que me he comprado hace poco... Este a otoño. Son estos, tipo salón. También son bastante cómodos de llevar. Me gustan bastante. Los llevo muy a gusto. Y son zapatitos. Así que a mí me visten mucho con la ropa que yo llevo. ¿Vale? Te pones un tejanito. Y te pones una blusita. O te pones lo que sea. Y te quedan muy monos. ¿Vale? Llevan un tacón que tampoco es tanto tacón. Vale. Luego tengo estos. Que estos me los he puesto muy poco. ¡Ay! Yo tenía otros. Pues quería enseñar. Ahora corto y vuelvo. ¿Vale? Bueno. Tengo estos. Que estos me los puse cuando... Cuando... Inauguraron el hotel. Yo tuve que ir a trabajar esa noche. ¿No? Estábamos de guardarropía. Todo eso. Pues entonces yo me los puse. Llevaba una cosa en gris. Y la chaqueta en negra me quedaban monísimos estos zapatos. ¿Veis? Llevan así. ¿Veis cómo quedan? Mandan mensajes. Bueno. Pues esto. ¿Vale? Así. En plateado y negro. Y van así. Uy. Esperad un momentito. Que de paso ya voy a ir a buscar. Es que me suena mucho el móvil. No sé. Es que me está mandando mensajes alguien. ¿Vale? Son así. Y la verdad es que están bastante bien. Me los pongo poco. Porque ya os digo yo con un tacón no ando mucho. Pero siempre me gusta tener este tipo de zapatos. Porque visten mucho. Vas a un sitio así elegantón. Pues vas con unos zapatos así. Visten mucho. ¿Vale? Estos. Luego a esta. Esta. Otro yo también me he comprado estos. A mí el zapato camel. Y bota camel. Me gusta mucho. Porque tengo mucha ropa de ese color. ¿Vale? Y te pones un pantalón negro. Con un algo camel. Como esto. Y la verdad que visten mucho. Tenía unas botas el año pasado. Que ya las tiré que estaban viejas. Y esas botas también eran color camel. Me encantan. Bueno. Pues este así. Este ni lo he estrenado todavía. ¿Vale? Es así. Mira. El zapato típico de salón. Lleva su cosita dorada ahí. Así. Y ya os digo. No lo he estrenado todavía. Ya mismo me lo pondré. Y vamos. Pues a mí me gusta mucho este colorcito. Así también puede servir para la primavera. Muy mono. Y luego ya por último. Tengo estos rojos. Mirad que bonitos son. Llevan también plataforma por aquí. ¿Veis que lleva la plataforma? Y estos. Pues me los pongo con una blusita. Que tengo que lleva tonalidades de este color. Y los llevo muchas veces también. Y la verdad que son muy cómodos. Y vamos que me gustan muchísimo. ¿Eh? Son muy monos. Son así. Y la verdad es que están muy muy bien. Vale. Voy a buscar eso consigo. Que lo tengo en el armario. Que me sabía. Es que no tenía en otro armario. Bueno. Ya estoy aquí. A ver si hay los zapatos. Que no tenía en otro sitio. Porque esos ni siquiera los he llegado a estrenar. Y por lo menos hace. Yo no lo sé los años que tienen estos zapatos. Por lo menos tres años o cuatro tienen. Un día fuimos a. A Castle de Fels. A Nanak Blau. Me parece que se llama el centro comercial. Y había rebajas. Yo no sé. Fuimos con mis hermanas. Fuimos a pasar el día a comer. Y nos paseamos por ahí. Por el centro comercial. Y estaba todo abierto. Y yo he visto zapatos. Y a mí nada más que los vi. ¿Sabéis? Amo a la primera vista. Que los veis. Y dicen. ¡Oh! Ya sabéis. Con brillo. Me gusta a mí. Pero muchísimo. Y los vi. Me encantaron. Digo. ¡Oh! Esos zapatos me los he comprado. Me costaban barato. No os creáis que me costaban una zapatería. Pero. Amo a la primera vista. Yo los vi y me enloquecí. Mirad que zapatos más bonitos. Si os fijáis. Son de brillo. Son de purpurina. Y me volvieron loca. Cuando los vi. Yo quería esos zapatos. Y los quería. Me entré a probarlos. Y me encantan. Y no los he estrenado nunca. Nunca los he estrenado estos zapatos. Mirad. El tacón es plateado. Mirad. Los engaño. Está así. Pero no los he estrenado los zapatos. Porque a mí a lo mejor me los he puesto para andar por casa. O a veces se los ha puesto mi hija. Para andar por aquí. ¿Vale? Y mirad. Es una monería de zapato. Una monería. A mí me encantó cuando lo vi en el escaparate. Digo. ¡Ese zapato es para mí! Y. Y nada. Y aquí lo tengo. A lo mejor me lo pongo esta Navidad. A lo mejor me lo pongo esta Navidad. Por estrenarlos. ¿Eh? Pero vamos. Que estos son zapatos más de festivo. Más de fiestas. Más de por ejemplo Navidad. Más de un cumpleaños. A una fiesta. A una noche que salgas. Estos yo los veo así. Más de para salir. Vamos. No tanto para ponerse de diario esto. O que también te lo puedes poner. ¿No? Si vas a una entrevista de trabajo. No sé. ¿Vale? Por combinar. Yo encuentro que los zapatos hay que combinarlos muy bien con la ropa. Porque un zapato negro pega con todo. Pero luego si te pones un zapato de color. Tienes que combinar un poquito. Por ejemplo. Yo el rojo es el que os he enseñado. Lo que hago muchas veces es que me pongo toda de negro. Me pongo un pañuelo rojo. Y me pongo el zapato rojo. Entonces ya. Quitas el negro. O sea. Quitas. Un zapato y una bota negra pega con todo. Pero luego un color camel. Un zapato rojo. Un zapato azul. Que hay de muchos colores. Tienes que saber combinarlo. Lo que no puedes poner cualquier cosa. O ir de rojo y ponerte unos zapatos azules. Por ejemplo. ¿No? Entonces. Como comodidad. A mí los zapatos negros me encantan. Y las botas. ¿Por qué? Porque combina con todo cosas. Con todas las cosas te combinan. Pero. Luego los zapatos de color. Son preciosos. Pero hay que saber combinar. Pues nada. Este es mi última. Zapato que os enseño. Ya no tengo más. Es lo que tengo. Y antes tenía botas más altas. De diario también. Pero ya se han ido rompiendo. Y ya no las he repuesto. O sea. Tengo los botines esos. Que los veo muy cómodos. Son cortitos. Para ir corriendo a trabajar. Y volver. Es lo que uso yo. No me complico mucho. En zapatos de tacón. Porque yo hace muchos años. Antes de tener a mis hijos. Sí que usaba mucho tacón. Mucho. Para mí no había zapato plano. Porque era todo tacón. Pero. Reconozco. Pues que ahora con las prisas que llevamos. Luego yo también me he engordado un poquito. Y. Entonces. Quieres que no. Pues el que se cansa más. Entonces. Yo también iría a trabajar con tacones. Pues la verdad es que no. Que a veces me lo pongo. O sea. Me pongo. Esos. Estos que os he enseñado. Estos negros. Estos sí que muchos días voy con ellos. Me pongo un tejanito. Una blusita. Y me voy con estos zapatos. Porque a mí me gusta mucho. Porque visten mucho. Pero vamos. Que lo que más uso ahora en invierno. Son los botines. Porque es. Corriendo. Entonces me los pongo. Y me voy. Pero bueno. Cuando un día quiero un poquito así más elegante. Pues pongo los zapatos en el tacón. Y no hace mucho frío. Porque si no los pies se te quedan helados. Pues nada preciosuras. Ya sabéis. Ya os he enseñado mis zapatos. Y mis botines que tengo de temporada. De temporada. Otoño y invierno. Y a mí además. Me duran muchísimo. Las botas y los zapatos. Las puedo tener temporadas y temporadas. Que me duran muchísimo. O sea. No soy de romper zapatos. Y. Pero nada. Yo como queríais. Vosotras que os hice de este vídeo. Pues nada. El vídeo ya está hecho. Espero que os haya gustado. Me ponéis en comentarios. Vale. Es un vídeo diferente. No es habitual en este canal hacer estos vídeos. Pero bueno. Si me lo habéis pedido. Y si tenéis alguna petición. Que os pueda interesar. Me lo decís abajo. Y yo lo hago. Si puedo. Si está en mi mano. Lo hago. Vale. Esa chica. Me lo comentó. Y digo. Pues mira. Yo pensando. Pues sí que lo puedo hacer. Porque es una cosa que está bien. Y veis los zapatos que tengo. Entonces. Pues nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Ya sabéis. Deditos arriba. Suscribirse al canal. Vale. De Ana Alonso. Ya sabéis que tengo otro canal. De. ¿Cómo se llama? De blogs diarios de lunes a domingo. Se llama Ventana Indiscreta. Sí. Ventana Indiscreta. Y se hago todos los días. Yo con mis historias. Las locuras. Las locuras de Ana. Todas esas cosas. Que me conoce. Ya lo sabe. Pues nada. Os espero en mis dos canales. Tanto en este como en el otro. Las nuevas suscriptoras. Un besito muy fuerte. Y suscriptores. Un besito muy fuerte. Espero que os guste. Que os anime. Y que os entretenga. Que para eso lo hago. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.